Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es lunes, es 9 de septiembre, son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, y ahora sí que, no como cuando os lo decía a las 6, pero ahora sí, queridos niños, ya estáis despiertos, porque os vais al colegio. Ah, bueno, esto pasa todos los años, y si todavía tenéis edad de seguir yendo al colegio el año que viene, volverá a pasar el año que viene. Y esto nos recuerda el primer día en el que nos íbamos al colegio, los que ya no vamos al colegio. El colegio tiene dos labores, una, socializar a las personas, hacer que se conviva, que se conozca la gente entre sí, y la otra, desasnarse, aprender cosas para el futuro, que os va a ser muy interesante, porque vais a tener un futuro, en fin, que lo vais a tener que pelear. Así que ánimo al coche, y cualquier día de estos os pongo los carromatos, para que os vengáis arriba, o los cacharritos, ya veremos, una de las dos cosas. Bueno, vamos a ver, esta mañana, ¿qué es noticia? Además de este arranque de la vuelta al cole, que cambia los biorritmos de las familias, cambia los biorritmos de las ciudades, todo, lo es también que ya está en España, en Mundo González. ¿Quién es el Mundo González? El ganador de las elecciones de Venezuela. Y si es el ganador, un ganador virtual. Si es el ganador porque no está en Venezuela, preparando su presidencia, etcétera, etcétera. Pues porque Venezuela es una dictadura controlada por un sátrapa, que se llama Nicolás Maduro, que ha dado otro golpe más, va de golpe en golpe. Y ha hecho que tenga que huir el vencedor de las elecciones, como un exiliado político. Es efectivamente, humanitariamente, una buena noticia, pero claro, es una hecatombe democrática para el país venezolano, porque nadie está obligado a ser un héroe. Y González ya asumió un enorme riesgo personal cuando aceptó ser candidato frente a Maduro, porque no dejaron que se presentara María Corina Machado, sobre la que se inventaron varios cargos para inhabilitarla. María Corina Machado, que sigue en Venezuela. Hizo la campaña, ganó, y tuvo que refugiarse en la Embajada de Holanda para después pasar a la de España y luego meterse en un avión de la Fuerza Aérea Española que envió a Venezuela para rescatarle, para sacarle, claro, previo acuerdo con el gobierno venezolano. Eso no se hace sin un acuerdo con el gobierno. ¿Qué pasó? Entre tanto, que a Edmundo González le visitaron en la Embajada holandesa y amenazaron a su familia. Le dijeron, o te quitas de aquí, o tu familia, la que está aquí lo va a pasar muy mal. Bueno, va para adentro, seguramente. Y ha huido del país. O sea, González, el mundo González, está a salvo. Pero Venezuela no. Hoy está mucho peor que hace un par de días. Esta semana se han multiplicado las detenciones arbitrarias en el país. Y Venezuela se encamina hacia una dictadura feroz como la de Nicaragua, como la de Cuba, que, ante la impotencia, el estupor de la comunidad internacional. González sí está a salvo, pero los millones de venezolanos demócratas hoy están más indefensos, más vulnerables, porque Maduro ha asestado un golpe mortal a la oposición. Todo el esfuerzo para ganar esas elecciones ha sido inútil cuando Edmundo González se ha visto obligado a salir del país. Queda, ya les digo, María Corina como única referencia, la última referencia de la oposición. Ya veremos qué se inventan, qué hacen contra ella. Eso es lo que llevaba buscando el régimen desde hace semanas. Y ayer lo consiguió echar al vencedor. Es evidente que la dictadura va a por todas. Y el gobierno español calla cobardemente, porque además de haber aceptado evidentemente el asilo político a Edmundo González, también tendría que haberle reconocido como vencedor. Es elemental lo del asilo político. Aquí hay miles en España de exiliados venezolanos, que es el mayor número, es el país con mayor número de solicitudes de asilo político en España. Ha dicho el ministro de Exteriores, Álvarez, que no ha habido ningún tipo de negociación. Es mentira. Miente, miente con descaro. Porque además lo dejó evidente el propio fiscal general de Venezuela confirmando esas negociaciones. Escúchenle. Los gobiernos de España y Venezuela acordaron el otorgamiento de salvoconducto al ciudadano Edmundo González Urrutia para que abandonara el territorio nacional y se acogiera al asilo concedido por España. Bueno, claro que ha habido negociación. Si no hay negociación, tú no sacas a un tipo de la embajada de Holanda y lo metes en el de España. Y no le sacas de la embajada de España y además no aterriza en Caracas un avión de la Fuerza Aérea Española y metes a Edmundo González dentro y despegas y te vas. ¿Cómo no va a haber negociación? Pero Pecheche cree que son... Bueno, se cree que somos tontos, sí, claro, se lo cree. De hecho, debemos serlo, además, seguramente. Se le hace un favor a Edmundo González, pero también se le hace un gran favor a Maduro. No podemos criticar de que se garantice asilo a un demócrata perseguido. Lo que pasa es que criticamos que España no le diga con rotundidad necesaria a Maduro que ponga fila en la represión y que este señor que acaba de llegar es el auténtico presidente de Venezuela. Ya está bien de que Venezuela sea una fábrica de exiliados y eso lo debe decir el gobierno de España. A ver si Zapatero sale de su mutismo y se da algún paseo por algún medio de comunicación. porque él ha estado en toda esta negociación, eso es evidente. Pero más que evidente. Bueno, vamos a ver. Y de la resaca del fin de semana del Congreso, este no. Del Comité Federal del PSOE. Bueno, yo le decía a las siete que el Comité Federal del PSOE parecía el palmar de Troya con el Papa Clemente y una colección de plátanos mustios ahí sentados diciendo Sibuana a lo que decía el jefe que no decía nada por otra parte decía que se va a volver a presentar y que lo de la financiación no os preocupéis de la financiación del concierto catalán, no. Yo le daré más dinero a todos. Y solo dos abrieron la boca y es verdad que la abrieron con rotundidad. El señor Rambán dignísimo y el señor Page que tampoco se anduvo con chiquitas. Dijeron. Dijeron la verdad. Pero quedó una frase para la posteridad de ese Comité Federal en el que después de haber concluido seguimos sin saber en qué consiste el acuerdo del PSOE y Esquerra. Es insólito que un mes después nadie sepa nada en concreto del asunto. Sabemos lo que dice Esquerra pero nada más. Ni siquiera los socialistas que se reunieron allí aplaudían como bobos tuvieron información alguna del famoso acuerdo. Pero les decía que había algo más. Hay una frase más para la posteridad. Gobernaremos sin el concurso del poder legislativo. Tenemos un parlamento que no es que no es favorable. Vamos a ver, esto lo dice un autócrata. un aprendiz de Maduro o un ignorante. ¿Cómo que vas a gobernar sin el poder legislativo? Claro, lo que esconde esta frase lo que esconde esta frase es que efectivamente Sánchez sabe que la alianza de sus socios el apoyo de sus socios es cada vez menor y en menor medida o en mayor si quieren ustedes a a horas que tengan que venir va a ser cada día más exiguo y va a ser más difícil sacar nada adelante. Es el reconocimiento de que la legislatura está muerta. La legislatura no Sánchez que dice que quiere seguir ahí gobernar en las frases de la gobierno para rato ya veremos. Ya veremos porque contra todo y contra todos no se puede seguir gobernando eternamente. Pero de eso siquiera lo hablamos en un momento eso y más cosas que esta semana el constitucional de Gracita Pumpido comienza las deliberaciones sobre el recurso presentado sobre esa ley que es pura corrupción política llamada ley de amnistía. A ver por dónde sale el parto.